¿Qué tal? Buenos días, ánimo excelente, martes para muchos. Hoy inicia oficialmente la semana luego del azueto de ayer. La temperatura entre 7 y 8 grados aquí en la ciudad de Monterrey, pero los aeropuertos reportan 4 grados porque por el cielo completamente despejado. Se da la diferencia de temperatura entre la ciudad y el campo, el efecto isla de calor, sí. Se ha despejado el cielo por completo luego de un lunes nublado en la zona conurbada. Y bueno, las imágenes que hemos observado a través de redes sociales y que le hemos compartido aquí en Noticias 28 de la Nieve, en buena parte del sur de la entidad. Hablamos del sol y la luna, el astro rey salió a las 7.21 de la mañana, se pone a las 6.29 de la tarde, dando un total de 11 horas con 8 minutos de luz solar y ya hoy entra o está por entrar la luna a su fase de cuarto creciente. La imagen satelital, todavía la nubosidad presente la noche de ayer en el sur del estado, también en la zona metropolitana, pero ya de más a menos en las últimas horas, aire seco barre con toda esa nubosidad. Un anticiclón, un sistema de alta presión toma el control del tiempo en el noreste del país, al igual que en buena parte del territorio nacional. Ahora la nubosidad se concentra en el Golfo de México. Ese disturbio, esa baja presión se desplaza hacia el este. Aquí tenemos un sistema frontal en la península de Yucatán, en la parte sur del Golfo de México. Y sí, observamos caída de nieve en las sierras en Galeana, ya más tarde en el municipio de Santiago, en Laguna de Sánchez, lo reportaron nieve en Ciénega de González, en San José de Boquillas, en base también a imágenes del radar. Y bueno, en Aramberri, en La Chona, imágenes impresionantes, en Doctor Arroyo, en Zaragoza, propiamente también en Galeana. Y ya la nubosidad se retira, cielo completamente despejado. Hoy martes, ambiente fresco, temperaturas máximas cercanas a los 20 grados, bajos contenidos de humedad, alta presión toma control de las condiciones del tiempo, al menos hoy y mañana. Mañana de nuevo amanecemos con ambiente frío, temperaturas mínimas en un dígito y por la tarde las máximas cercanas a 20, con el cielo soleado. Luego aparecen nubes medias y altas, esto es para el jueves. Cielo en general parcialmente soleado a medio nublado, algo más de nubosidad cerca de la costa, incluso precipitación es posible en sectores de Tamaulipas. Para nosotros hay potencial de lluvia, ligera llovizna, en parte del viernes y del sábado. El sábado llega, por cierto, el próximo sistema frontal. Para hoy en la región, temperaturas máximas de 17 a 19 grados, en Piedras Negras, Nuevo Laredo, Monclova, Linares, Ciudad Victoria, Tampico, 12 grados en Saltillo, 15 en la comarca Lagunera, en Saltillo han amanecido cerca de los 0 grados centígrados hoy. Para este martes en Monterrey, cielo soleado, querían sol, ahí lo tienen. Ambiente seco, ligeramente frío al mediodía, con 15 grados fresco por la tarde, con máxima de 18 y por la noche moderadamente frío, estimando 11 grados de temperatura a las 22 horas. No tenemos probabilidad de lluvia para esta jornada. Y el cielo soleado seguramente nos va a poder permitir ver esas postales blancas en el sur del estado. Para hoy, temperatura máxima de 9 grados en Galeana, 11 en Doctor Arroyo, hablando de las cabeceras, Linares, 18 de máxima, 19 en China, igual que en Anáhuac, 18 en Sabina, Sidalgo y Cerralbo, Bustamante, 17, dominando el cielo completamente despejado. Para mañana miércoles, 6 grados la mínima en Monterrey, y de nuevo frío, hay que salir bien abrigados por la tarde fresco, con máxima de 20, cielo soleado, algunas nubes medias y altas se hacen presentes el jueves, medio nublado con mínima de 8 y máxima de 19. Nubosidad parcial a variable el viernes con llovizna ligera, lluvia ligera ocasional, mínima de 11, máxima de 19, llovizna también es posible para el sábado, ese día llega el próximo frente frío, soplará viento del norte de 20 grados, desciende el mercurio a los 9, y el domingo despejándose con mínima de 6 y máxima de 16, cielo mayormente soleado. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba davidfaz, mi Instagram davidfaz01, ahí estamos en contacto, yo les deseo muy buenos días, excelente martes.